Con mi estilo gijo pero me balseo severo No existe paradero pa' este rimador sin freno Rego el saco relleno de gijo al coseno Pa' hacer de este mierdero un grato momento ameno Esta sensación imposible que la descifre Solo sé que me quita el horrible olor a sufré Hace que mi alma vibre, alegre Y alivia mi espíritu cuando padecí sufrir Espontáneos cráneos, besos de tus crack Del barrio al escenario nuestra hermosa sorfean Por ríos de verborrea Pa' llegar a este rimanantial que destina a verborreal Golpean estos rappers australopithecus afarensis Cocinando mugre desde el hueco pa' panciensis Con el pensil Matando vampiros a tiros a lo van Helsín Somos los Bucaramanga modelo 93 Somos Bucaramanga modelo 93 Somos Bucaramanga modelo 93 Somos Bucaramanga modelo 93 Más allá del espectáculo Todo tiene un límite pero no pa'l espíritu Pensar en hip hop es sentirse como Dios Ser él Dejarse de mentir a ser fiel A lo que rimas pero sobre todo a ti Más allá de la tarima Dime cómo te sentís A mí cada palabra me da vida Solo un disc Y con eso es suficiente Para lo Paco Matiz del gris Me dicen hip hop sapiens Porque alguien me alinea con un alien Tomo aire pa' contarle de la especie que yo soy Que llego a Bucaramanga a través del b-boy Sabes a que voy Este sonido no permuto Tampoco ni loco a la perle pongo mute No hay cutes ni cutis perfecto Ya si yo rapeo es por la causa de un efecto Somos Bucaramanga modelo 93 No importa de la forma que nos llames Si nos llamas No es porque algún rapeo nos pides Que importa si se forma o no se arma Kenny Arna optaron por crear otra vez No importa de la forma que nos llames Si nos llamas Es porque algún rapeo nos pides Que importa si se forma o no se arma Kenny Arna optaron por crear otra vez Hip hop sapiens Hip hop sapiens Hip hop sapiens Hip hop sapiens Somos Bucaramanga modelo 93 Somos Bucaramanga modelo 93 Hip hop sapiens Cojo a la calle Te la dejamos buscar a Hip hopiens 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 Gracias por ver el video